Por el lazo, va a perder la oportunidad, iba bien, iba bien No, la regó Ok, última oportunidad Cuando uno viene aquí se desplaza, es difícil porque tienes que bacharte y calcularlo Pues sí, este quito de los ojos, voy a obtener normal, sí, casi Ok, listo, comienza Altito Vamos a ver, es la última oportunidad Si no, va a decir que qué vine a hacer y no lo logré desde Colombia para no venir a hacer las pruebas Qué vergüenza Vamos a ver, ahora dice que sí lo va a lograr Necesita más rapidez para llevarse la medalla de oro Vamos a ver, la vuelta es crucial Lo hace, lo logra, aquí empieza a desconcentrarse Ahí, tiene que hacerlo súper rápido Súper rápido, más rápido Se desconcentra pero se encarrila Y ahí, ¡ah! 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 Tenía todo para ganar la medalla de oro No, iba bien, iba bien, iba bien Iba bien Pero por ese cono le impidió, el último, el último le impidió la medalla de oro Gran paja, ni por ser Gran paja Ok, la esperanza, la última esperanza ¿Cómo es la Catalea? La Catalea 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 Se va a detener Se va a detener Se coordinó Más rápido, hija, más rápido Mucho se confía uno Ajá Que ya llegaste, algo así Y tiene la medalla de oro en sus patas Digo, en sus manos Mire, mucho se abre Mucho se abre Ábrese, hija, pero al amor Con chuleta Va rápido, va rápido Más rápido, más rápido Rápido, rápido, hija La medalla de oro La medalla de oro Uy, 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 uy ¿Qué pasó ahora? La Cata La Cata Haydi, qué pena La Catalea La que no coordina la cabeza con su movimiento No te sentí más trastornada que la Catalea Ay, yo me siento que no tengo cerebro Y todo dice La loca La loca La loca La loca La loca La loca Ya sé cuál fue la inspiración de la Camila Papazón ¿Cuál? La carta que pasó Que llegó ahí y le dijo Chugará, pues tiene la noche La guarda Ah, con razón Cualquiera de los dos Como usted quiera El lado que usted quiera Hola, hola Oh, oh, oh Ok, atrás de la línea, por favor Ajá, bastante bajado Ah, sí, ha comentado con la respuesta Cuando vino, cuando vino Aquella vez que venía Ok, al pito Hue, puchica Medalla de oro Medalla de oro Estamos siendo testigos De la medalla de oro Señores, señores Esa sí es Concentración Seguridad en sí misma Mírenla, mírenla Uy, uy, ahora sí Medalla de oro Medalla de oro No, no Una bicicleta no es nada Para la Ale No, hombre Le juro que a esta bicha No le importa romperse la quijada Con tal de ganar No le importa romperse la quijada Con tal de ganar Ok Concentración Quítense, por favor Que esta viene sin freno Así les decía yo a todas Que lo hicieran Miren, rápido Sin miedo Ok ¿Listos? Eso, eso Es velocidad Miren, miren, miren Eso Es concentración Velocidad Todo junto Todo unido Todo Uy Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga Siga, siga Uy Lamentablemente Se descalificó Y todo dice Yo se li Yo se li Pero no tengo camisa No importa Sos del país Negrolandia Sí, porque no me ajero No, si es que iba compitiendo No, iba a competición Ay, Dios Lalo Yo se li ¿Y si te llamamos ¿Por qué va compitiendo, hija? Ay, Lalo Atrás de la línea Porque quería Demostrar, dijo ¿Cómo se ha pasado? Sí, en la última La primera La primera Tenías todo allá No, aquí yo pensé que era prueba No O sea, aquí solo pasar Eso como Army Pero va a venir mañana No, porque al menú también Es que media vez gente aquí Es competición Si va a partir para ahora Tiene que venir mañana Ok, listo Va compitiendo Esto le costaba decirme a mí Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Ay, se desconcentró Por miedo a lazo Ay, no Esta bicha Ni por qué ha andado Bicicleta Ajá Más delgada También Dígale ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué bajado? Pura depresión Ay, no Es que ejercicio No, con el ejercicio Mamá Ah, pues paja Me dices a mí Ay, no Que aguadito Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, mamá Aquí, mamá Ok, listo Aquí, mamá No, aquí, mamá Ah Ah, mamá Ok, listo Miren el chucho Miren el chucho Miren, Norma Miren el chucho Norma Mira el chucho Norma Lo está ¿Quién deja eso ahí? Pues ¿Quiénes dejan eso ahí? Pues No No es culpa de ellos Es culpa de la gente ¿Quién se acompaña en gorda? Paja Paja Y cuando Vos no estás acompañada Y cuando se desacompaña Enflaquecen A ver quién dice eso Hay que estar acompañada Dijo daño Ah, seguramente Ok, listo Última oportunidad Vamos a ver Lleva buena velocidad Pero ahí se desconcentra Por el arce Y Y Sigue 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 Vamos a ver Sigue 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 No porque el pie No ponga el pie Que se descalifica Si pone el pie abajo Se descalifica Ahora sí va con velocidad Mucha velocidad Más, más velocidad Más rápido Más rápido Por la medalla de oro Vamos Rápido Rápido Y Ok Logra superar el reto Yo también empecé Esta bicha Cuando viene aquí Con los bichitos Con una bicicleta Pasa para arriba Y para abajo Y no sé qué le pasó Ay, ay Perdió hija Ay, para mexicana Mexicana Lidia Lidia No la aguanta La bicicleta ¿Cómo es? ¿Cómo está eso? No, no, no No, no No, no lesionada calma así como le ha burlado a uno va pues y no vaya a pintar usted vamos pues va pues así ah 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 no 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 el peor el peor el peor otra vez dos veces eh dos veces dos veces dos veces de la es de la vuela ¡Hola! Vamos a la premiación, dame mi única medalla vos, mi única medalla, mi única medalla, mi única medallita chula, preciosa. Están las femeninas, ¿Ya están los lugares? Sí, ya están todos. Ok, tenemos los resultados. Con 56 segundos, con 56 segundos, Juan se lleva nada más y nada menos que nada. Quinto lugar. Y ahora vamos con los ganadores. Pei, con 54 segundos, se lleva nada. Cuarto lugar. Ahora vamos con los ganadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!